¡Buenos días a todos nuestros seguidores que nos están siguiendo en el Facebook del Ejército! Estamos en el primer ensayo desde la base de las Palmas en Surco. Los invitamos a que estén pendientes de nuestras redes sociales porque tenemos algo preparado para ustedes. Desde los ensayos hasta el mismo día del evento veremos todos los preparativos llevados a cabo para este gran desfile militar en donde el Ejército del Perú desplegará todo su poderío. Este evento se viene realizando desde 1939, es decir, en la 78ª edición como parte de la celebración por Fiesta Patria. Estaremos trayendo información de primera mano que solo podrá ver a través de esta plataforma. No se olviden de seguirnos en nuestro Facebook y Twitter como Ejército del Perú e Instagram como Ejército Perú. Y suscribirse a nuestro canal de YouTube. No se despeden de la página.